Hoy estamos en la Cetata Esportiva Joan Gamper para reunir con Sergi Valencia. Valencia ha estado jugando para el Barça desde que era muy joven. Es actualmente el capitán de la squadra B-Barça y considera uno de los jugadores más valientes del equipo. Yo juego un poquito por mi trayectoria con Carlos Puyol. Yo siempre me he sentido muy identificado tanto con Carlos Puyol como con Sergi Roberto. Dos ejemplos de constancia, de esperar su oportunidad, de ir trabajando en silencio para después dar el último saltito y poder consagrarse ahí. La verdad es que Carlos con la trayectoria que ha tenido no me faltan palabras y Sergi Roberto con lo que está consiguiendo tampoco creo que hagan muchas para describirlo pero son mis dos grandes referentes aquí. Has sido capitán de todas las categorías inferiores del Barça y ahora también lo eres del Barça. ¿Qué se siente a tener toda esta responsabilidad? Bueno, primero de todo un orgullo y un privilegio que tus compañeros te vean como esa figura que quiere que les represente y bueno, después tienes que dar un poquito la cara por ellos tanto dentro como fuera del campo. Siempre intento predicar con el ejemplo yendo a tope en los entrenos. Si perdemos o hay alguna derrotas y dolorosa siempre intento ser yo el que da la cara por ellos y tal. Y la verdad es que bueno, para mí es un privilegio llevar el brazalete en este club y bueno, esperemos que pueda seguir algunos años más. Un saludo a los fans de Rakuten Arena, muchas gracias por todo el apoyo que recibimos y por vernos y visitarnos y os esperamos aquí para cuando queráis. Un abrazo muy fuerte y un saludo.